El SIN rechazó el proyecto de presupuesto 2019, argumentando que la distribución de los recursos previstas por el gobierno perjudica a las universidades públicas. Los rectores universitarios solicitan que el mismo sea reformulado para que se les asigne mayor cantidad de fondos para infraestructura, becas y otras áreas. El presupuesto incluye ítems que, según sostuvieron, hasta ahora nunca habían sido incorporados. Uno de ellos es la recomposición salarial, 9.500 millones de pesos, del que aún se desconoce su propósito. La propuesta, reformulada por el SIN, que presentarán a distintos legisladores, ratifica el pedido de 144.115 millones de pesos totales, pero reasigna los fondos incluidos en uno de los ítems que había despertado dudas en el proyecto oficial. Además, la propuesta reformulada de los rectores volvió a insistir en la necesidad de que se le asigne presupuesto para obras de infraestructura en el sistema universitario por al menos 4.000 millones de pesos, mientras que el proyecto del gobierno no contempla fondos para ese ítem.